Porque es importante tener a la comunidad bastante informada. Digamos que los cambios fundamentales han sido justamente en que a partir de una situación epidemiológica en la provincia que es bastante positiva, donde no tenemos circulación viral, nos permite que se vayan relajando las medidas y que se vayan permitiendo actividades que en zonas de circulación no se permiten. Eso es muy importante porque el objetivo está cumplido, de disminuir la cantidad de casos y lógicamente de esa manera evitar también la circulación del virus, porque contra menos infectados hay, menos es la posibilidad de que se transmita. Por eso es tan importante seguir con las mismas medidas de antes. Distanciamiento social, el uso del tapabocas, lavado frecuente de manos, y creo que eso es lo más importante. Realmente ahora se habilitaron algunas actividades, como las actividades recreativas, que todos sabemos, el inicio de actividades en los comercios, que es más general. Incluso, bueno, todavía no están las posiciones de cómo se van a empezar a trabajar en bares y restaurantes, pero bueno, ya seguramente una vez que estas personas o estas actividades presenten los protocolos, seguramente se habilitará. En lo referente a los cuidados que debemos tener, es fundamentalmente en lo que es la patología crónica o la patología no COVID, que eso nosotros continuamos brindándolo. Bueno, nosotros en ningún momento dejamos de atender el paciente crónico. Yo ya había comentado, hemos establecido un sistema de entrega de medicamentos de justamente el paciente crónico, el que siempre consume medicación para la patología crónica, que también está organizado una manera de minimizar la circulación y el riesgo. Por ende, o sea que pide su receta al paciente, se confecciona, se prepara y después en un horario especial viene un familiar tratando de que el paciente si tiene comorbilidades o es adulto mayor, no venga. Entonces, de esa manera evitamos que el paciente venga al hospital. De esa manera se permite que este paciente no quede sin medicación y, bueno, y se lo pueda controlar. Bueno, después el paciente que tiene la patología aguda, cualquier patología, un accidente, un cuadro abdominal o a un febril. Nosotros, por supuesto, que el paciente que tiene un cuadro febril con una contracción respiratoria, lo vemos en el consultorio exclusivo de COVID. O sea que el paciente ingresa al hospital y se lo testea. Hemos adquirido un termómetro de esos láser donde no tiene contacto. Entonces, en admisión hay uno que funciona desde que se abre el hospital, más o menos a las 7 y hasta las 5 de la tarde. Entonces, el paciente que ingresa y que tiene fiebre, bueno, se le hace un poco el triage de ver si tuvo contacto con alguno de la zona de circulación. Que, bueno, sabemos todos. O sea, hay cosas que por ahí... En Buenos Aires, Córdoba, el Chaco. Una vez que hacemos esa... que se hace ese triage, se decide si ese paciente se lo ve en el consultorio común del hospital o si lo vemos en COVID. Realmente, cuando se lo ve en COVID... COVID es donde está hoy el CAPS, el Centro de Atención Primaria y la Salud, el que está en la esquina, el edificio que está en la esquina. Exactamente. Esa es el área donde hemos destinado la atención exclusiva de COVID. Entonces, se lo ve allá, que lógicamente el personal que lo ve, el equipo, sea médico, el médico, la enfermera, radiólogo, bioquímico, se prepara, se pone los equipos de protección personal y se lo ve allá. Bueno, ahí se decide si es interna o si va a hacer el aislamiento en su domicilio, si se hay sopa o no, eso también seguíamos con esa mecánica, de que eso lo decide el 0800. Eso es muy particular, en cada área es distinto. Nosotros seguimos dependiendo del 0800 porque nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos infectólogo, no tenemos... Entonces, por ahí es muy importante que quien decide a quién se le va a realizar el hisopado sea el departamento de infectólogos que tiene el SEMAFE. Una vez que el paciente se decide si se lo aisopa o no, si el paciente está acá, se lo aisopa acá y si no, se lo hace en el domicilio. Tratamos de que siempre sea en su domicilio, así el paciente no se debe, no se tiene que movilizar. Bueno, en ese caso, bueno, como decía, o sea interna o se va a hacer la cuarentena en su casa, hasta que tengamos el resultado del hisopado. Y ahí se verá si se descarta o se confirma. Doctor, mucha gente, cuando los medios de comunicación decimos que hay un sospechoso en la ciudad o un sospechoso en la zona, es como que entra en pánico. Dice, y ahora vendrá, puede ser... La gente está absolutamente temerosa de esa situación. ¿Cuál es el mensaje, digo, como profesional de la salud, porque también son temas a veces que angustian a un sector grande de la sociedad. ¿Cuál es el mensaje para no dramatizar que cada caso sospechoso sea un potencial caso positivo? Bueno, como dicen algunos, que no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Entonces, no hay que ser temeroso, pero tener cuidado. O sea, nosotros podemos tener la certeza y la seguridad de que tenemos baja posibilidad de infectarnos si seguimos las normas. El virus no se mete por debajo del barbijo. O sea, que si uno usa el tapabocas es muy difícil que... Y lógicamente, si sumamos eso a distanciamiento social, ya tenemos una gran probabilidad o una baja probabilidad de contraer la enfermedad. Por lo tanto, no preocupemos mucho si hay un virus, porque por ahí puede haber. Puede haber incluso un paciente asintomático. Y eso no lo vamos a saber hasta que no hayan infectado. Por eso es importante tener esos recaudos y todo lo demás. En concurrir a los lugares donde hay muchas personas, mantener la distancia y todo lo inherente al cuidado. En ese sentido, disculpame, en ese sentido debemos reconocer que todos los negocios siguen un protocolo muy estricto. Yo creo que ellos son más estrictos en cumplirlo que por ahí la comunidad en general. Si uno va a cualquier negocio, no te permiten ingresar, tienen todo medida de protección. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo a seguir. Y todo el mundo tiene que tener ese cuidado. Aparte de eso, de lo que decía, distanciamiento, lavarse las manos, tapabocas, están muy alertas a gente que viene de las zonas endémicas, de las zonas donde hay circulación. Nosotros cada rato tenemos en noticia, hay una persona que vino de Buenos Aires y que vino del Chaco. Entonces, en ese momento, nosotros tratamos de investigar, comunicarlo con la persona y darle las normativas para el cuidado y hacer, digamos, el seguimiento. Por eso es importante que toda persona que crea conocer a alguien que vino, lo comunique. Lo comunique. O sea, esto no es una cuestión, no es un delito de tener por ahí el virus o haber estado en una zona de circulación. Por lo tanto, todas las personas a las que llamamos, algunas dicen, no, nada que ver, yo estuve hace dos meses. O sí, y me estoy cuidando. Entonces, en ese momento se dice, bueno, ¿de dónde dejo mi teléfono? Bueno, si tiene sintomatología, comuníquenos. Y, bueno, en el caso de que haya otro tipo de sintomatología, bueno, ahí se pondrá en funcionamiento el 0800. Así que, bueno, eso son un poco en general lo que hay que tener, como decimos, no preocuparse y no ocuparse. Gracias.